El altiplano potosino se muestra como una de las zonas más inmensas en el corazón de la República Mexicana. Su imagen seca y de carencia esconde una vasta riqueza que le ha dado prosperidad, desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Y para muestra un botón. El centro de San Luis Potosí es como ningún otro, con su cantera color roja, los andadores empedrados, la limpieza de sus calles y su arquitectura colonial, dicen mucho de la importancia que tuvo este lugar como centro minero. Pero el inicio no fue nada fácil, pues se tuvo que luchar por casi 50 años con un grupo chichimeca denominado Huachichiles, hasta la llegada de la evangelización y aculturación, que trajeron las 400 familias que salieron de Tlaxcala. ¿Se acuerdan? El del caballo blanco, segundo virrey de la Nueva España, le dice a los tlaxcaltecas, quiero 400 familias bien preparadas. ¿Para qué? Para que se me vayan a evangelizar toda la Nueva España. Las vetas minerales de oro y plata hicieron que los trámites burocráticos se aceleraran un poco para que en 1592 se fundara San Luis Minas del Potosí de la Nueva España, llamada así en honor de San Luis Rey de Francia, y porque la riqueza de sus minas recordó la abundancia que también había en los yacimientos del Potosí en Bolivia. Con una gran lista de monumentos históricos, el centro de la capital guarda en sus construcciones situaciones de angustia y drama que ninguna telenovela de las ocho podría igualar. Fue aquí en San Luis Potosí en donde Benito Juárez llevó parte de su gobierno porque, pues bueno, lo corrieron de la Ciudad de México y tuvo que poner aquí sus oficinas. Pero también acá hay una historia de drama. Cuando Benito Juárez tomó la decisión de mandar a fusilar a Maximiliano, Carlota vino y se postró en alguno de estos balcones y le suplicó que no lo hiciera, que no lo mandara a fusilar. Obviamente no le resultó el teatrito y bueno, la historia ya la sabe, Maximiliano terminó fusilado. Y pareciera que aún escucho el sonido del trabajo de las minas en pleno centro, en donde se mezcla con la frescura y la fauna del lugar, que dan paso a los reclamos que en este tipo de actividades siempre han existido por las difíciles condiciones de trabajo. O posiblemente la fiebre del oro comienza a ser en mi efecto. Y llego a una en donde la ciudad comenzó, Plaza Fundadores. En ella hay un recinto que servía de escape para los que querían evitar la fatiga del trabajo forzoso de las minas. Una de las cosas características en el centro de San Luis Potosí es su arquitectura. Se ve en las calles, en las plazas, en las casas. El color rojo cantera predomina en todos esos lugares. Aquí, antes, estaba la facultad de Química, en donde venían alumnos día a día a aprender sus materias y a pasarla bien. Vamos, ¿cómo no se la van a pasar bien con todo este ambiente? En verdad, otra cosa hubiera sido si se hubiera estudiado en este tipo de atmósferas. Tal vez me hubiera convertido en una mejor persona. Ah, maestro, ¿qué tal? Lo único que extraño de la universidad son las maravillosas horas libres, en donde plácidamente podía estar con mis amigos y buscar algo de comer. Motivado por esta idea, el barrio de El Saucito, ubicado a unos cuantos minutos del centro de San Luis Potosí, me muestra el menú del día, cuya única opción no se discute. Enchiladas potosinas. Esta es masa ya preparada, con salsa de arroz. Esta es masa enchilada. Ok. Ya de aquí se pasa manteca. Ah, y ahí como que se fría. Ajá, aquí se fría y lo ya se pone en un plato y ya es. A ver si lo puede preparar al gusto. Ah, perfecto. Aquí lo preparamos con crema, cebolla, salsa y queso. Ah, ya lo siento ya la tradicional. Sin nada. Sin nada. Ok, más que pura cebolla. Pura cebolla. Y así quiere crema. Ya, ahora sí, le pregunto ya bien. Vamos a probarlo así tradicional. ¿Así? Sí. ¿Y con salsa o así? Con salsa, por supuesto. Oh, sí. Nada como una enchilada hirviendo en aceite para mitigar el hambre. Me gusta vivir la comida a su temperatura natural. No hay por qué esperar. ¿Ven mi cara? ¿Y cómo la disfruto? Sin dolor no hay sabor. No subestimen a cuatro tortillitas bañadas en salsa roja. Esto es cosa de hombres. Tiempo de enchilarme y potosinarme. El toque característico de este platillo parece ser la salsa roja que cuenta con un sabor fuerte y picoso. Que las convierte en unas enchiladas únicas y muy características en San Luis Potosí. Bueno, no subestimen. ¡Suscríbete! 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 Gracias.